Uno de los íconos del cine colombiano que pegó la vuelta al mundo recogiendo varios premios fue sin dudas la Estrategia del Caracol, cuyo rodaje comenzó en 1988 finalizando su viaje triunfal en las salas de cine de su país de origen a fines de 1993. Su director Sergio Cabrera nació en Medellín el 20 de abril de 1950. La familia Cabrera siempre estuvo vinculada con el arte. El padre Fausto fue director y actor de teatro y Elena Cárdenas, la madre, actriz. Su tía Amelia antes de fallecer le regaló una cámara fotográfica con la que pudo ir perfilando el interés artístico sembrado desde su más temprana edad por todo el entorno familiar. Cumplió sus 10 años de edad en China gracias a una oferta laboral que recibió su padre y vivió tres hitos cruciales de la república bajo el mando de Mao Zedong. El gran salto hacia adelante, la gran hambruna y tiempo después la revolución cultural. Experiencias que lo formaron y marcaron para siempre. En 1968 con apenas 18 años de edad regresó a Colombia y afiliado al partido comunista asumió el compromiso de alistarse en el ejército popular de liberación siguiendo la teoría del foco guerrillero que se iba diseminando por todo el continente. Hacía pocos meses que el Che había pasado a la inmortalidad en la escuelita de la higuera en Bolivia y la esperanza de una nueva América libre y socialista hinchaba los pechos de todos los jóvenes. Estuvo alrededor de cuatro años dando vueltas por la selva hasta que tuvo la posibilidad de volver a China en 1973 en donde estudió algunos años de filosofía en la universidad de Pekín, tomó algunos cursos de cine y realizó sus primeros cortometrajes. Conocer a Joris Evans le facilitó su acceso a la escuela de cine de Londres donde ingresó en 1975. Fue ahí viendo a los neorrealistas italianos y conociendo que ellos sustraían todos los contenidos de sus películas de la misma realidad, de las cosas de todos los días, que pidió a sus conocidos que les llevaran varios periódicos de Bogotá con el propósito de fogonear su inspiración. La idea de la estrategia del caracol fue sacada de una nota del diario El Tiempo fechada el 31 de enero de 1975 y titulada Se evapora inquilinato. La película, un drama con ribetes de comedia que en ningún momento parece sembrar la amargura, recolecta elementos del realismo mágico y puede llegar a acercarse, tanto en la forma como en el tema, a la fabulosa obra de Vitorio de Sica, Milagro en Milán, en donde la escena de un puñado de gente buscando un rayito de sol para calentarse nos ha dejado una huella en el corazón. Cabrera también comparó su historia con una fábula china en donde un hombre corre una montaña para que ingrese la luz del sol a su pueblo. La fantasía y la realidad conviven estrechamente y en armonía. En 1980, después de darle varias vueltas al proyecto, Sergio Cabrera empezó a escribir el guión con Ramón Jimeno, en el que colaboraron también Humberto Dorado y Jorge Goldenberg, quien dudó bastante de que la historia funcionara. En el fondo, la estrategia del caracol es un homenaje a Fausto Cabrera, el padre del director protagonista de la película que hace del anarquista Jacinto, que trabaja como tramoyista en el Teatro Colón de Bogotá y siempre quiere cambiar el mundo, ya sea a través del teatro, de la poesía o de las bombas, representación del grito de ira del pueblo. Tiene una apariencia similar a la de Marx. Fausto nació en las palmas de Gran Canarias el 4 de octubre de 1924. Sus padres estuvieron involucrados en la guerra civil española defendiendo la república y tuvieron que exiliarse con la victoria de Franco. Primero en República Dominicana, gobernada por otro dictador, Trujillo. Luego fueron a Venezuela y más tarde terminaron en Bogotá. Con la privatización de la televisión en Colombia y el cambio de contenidos, pasando de ser educativos y culturales a telenovelas comerciales, a Fausto le disminuyó el interés por trabajar en el medio y también se le redujo el campo laboral. Paralelamente le surgió una invitación de China a ser profesor de español en la universidad y así fue como se trasladó con toda su familia. Al principio la idea de la estrategia del caracol fue rechazada. Un productor le dijo que era irrealizable y no tenía futuro. Muy costosa, no para los números que manejaba la industria estadounidense, pero sí sin dudas para la colombiana. Muchos actores en escena, ambientación de época, se tuvieron que deshacer tres casas, destruir y construir, lo que llevó al director a tener que sumar al equipo técnico a un ingeniero y dos arquitectos. Además, la película estuvo parada temporalmente por falta de presupuesto. Justo en ese momento, Gabriel García Márquez, que ya conocía a Cabrera y estaba al tanto de su proyecto, quiso ver el material que tenían. Al día siguiente, la película recibió el empujón que necesitaba para ver la luz. En total tardó más de cuatro años en terminarse. García Márquez venía con la experiencia de 100 años de soledad que ningún editorial se la quería publicar y un buen día terminó siendo uno de los libros más vendidos en la historia de la literatura universal. La estrategia del caracol aglutina una serie de componentes diversos, de diferentes épocas, lugares y tendencias, y lo junta en un gran caserón colonial del centro de Bogotá. Esa vivienda, similar a lo que fueron los conventillos de Buenos Aires, puede incluso representar al variopinto continente americano, constituido por una mixtura infinita, pueblos nativos interceptados por la religión católica, los jesuitas, el cristianismo, la vida en comunidad interrumpida por la mercantilización de la sociedad, las oleadas inmigratorias procedentes de la Europa de fin de siglo XIX y principios del XX, y la inoculación del ideario anarquista y la experiencia de las luchas obreras en la zona industrializada del mundo. Todo eso parece contener la ficticia Casa Uribe, una suerte de compendio continental. La historia no deja de ser un drama, aunque sin correrse nunca del humor y prodigando optimismo, en donde se pone en juego el interés lucrativo, la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Lo violento del desalojo no se oculta, pero se destaca el poder organizativo de la comunidad de inquilinos para resolver la cuestión. La estrategia se le ocurre a Jacinto, quien encarna el ingenio ácrata, el idealismo romántico y es tachado de individualista y pequeño burgués por quien representa la ortodoxia marxista. De todos modos, la envergadura del plan requiere la contribución de todas las manos, de la unidad y del consenso asambleario. La estrategia se va revelando a medida que transcurre la película. Sin embargo, se puede ir dilucidando la intención, llevar la casa a cuestas como un caracol. Esto pone en cuestión la idea del territorio, de plantar bandera. Ciertamente hay una interacción permanente entre las cualidades del suelo, los climas y la gente que habita. Todo va condicionando la formación de una conducta y una idiosincrasia, pero en última instancia las personas hacen los lugares, dándoles la impronta y el sentido. Y siempre, absolutamente siempre, la construcción de ese sentido, de la pertenencia, de la vivienda, del hogar, de la propiedad, es colectivo. No hay una sola casa que sea levantada sin la cooperación. Lo que ha hecho el derecho a la propiedad es adueñarse de esa cooperación, comprarla. Por eso la estrategia del caracol culmina con la destrucción, entre todos, de un lugar que fue construido entre todos, y con la esperanza de poder volver a construirlo en cualquier otro lugar, todos juntos. La película que conocemos tiene varias escenas menos. Debido a que un distribuidor le sugirió al director acortar la duración para poder exhibir una función más en el día, el metraje se fue editando, llegando a suprimir 25 escenas, reduciendo 16 de los 135 minutos netos que tuvo el montaje original. El funeral de Lázaro, el personaje sin voz que tiene Ernesto Malbran, quien años después haría del entrañable padre McEnroe en Machuca, fue una de esas escenas suprimidas. El entierro lo hacen en el nuevo terreno, simbolizando la siembra, la conexión de esa gente con esa tierra promisoria. La carretera del final por la que sube el muchacho andando en bici, fue hecha por una excavadora por la producción. La foto de la multitud esperanzada, después de haber vivido una experiencia de lucha y cooperación, es la viva imagen de la felicidad, del camino hacia una sociedad unida y solidaria. ¡Gracias! ¡Gracias!